¡Gracias! Bien, bien, bien Aquí en esta mañana fría Pero siguiendo de cerca los acontecimientos ¿Cómo ve usted este diálogo Que se ha dado entre el presidente Y los bloques de oposición A nivel nacional? Bueno, siempre es bueno Yo soy de la idea De que siempre el diálogo es la mejor manera De, digamos De construir políticas Más en un marco tan difícil Como estamos viendo Con la pandemia, así que dijeron Que es lo que en definitiva la gran mayoría De la sociedad espera de nosotros Que dejemos la diferencia partidaria Que pueda haber para otro momento Y hoy busquemos los puntos en común Para trabajar en dar respuestas A los desafíos que nos propone La pandemia de todos los días Y que genera grandes problemas para la gente No solamente desde los sanitarios Sino sobre todo también desde lo Social, desde lo económico Y que la manera de resolverlo Trabajamos todos juntos Yo creo que el diálogo Es la clave para todo esto Y que celebro que se haya podido dar Finalmente esta reunión Que tuvo sus cidas y vueltas Como bien contábamos recién ¿No? Claro, es cierto Hubo incluso algún cruce De reproche Daba la sensación de que en los últimos días La capacidad de diálogo entre los sectores políticos Se había ensuciado mucho ¿No fue? Da la sensación muy grato Aquel comunicado que producieron los partidos políticos De Juntos por el Cambio Respecto del crimen de Fabián Gutiérrez en Santa Cruz También seguramente la oposición tiene lo suyo para decir del gobierno ¿Cómo vio eso? Bueno, yo te diría que dos cosas con respecto a lo que decías Primero, con respecto a la oposición Yo creo que siempre el rol de la oposición debe ser Por un lado, por supuesto Que tener la responsabilidad De alguna manera De En este momento De no poner palos en la rueda Me parece que esa es la clave Y tratar de aportar soluciones A un momento tan difícil como el que tenemos Pero por otro lado También expresar nuestra Nuestra diferencia Cuando hay algún tema que nos parece que es equivocado Respecto al comunicado Creo que No hubiera Yo no hubiera Sacado un comunicado con esas características Creo que sí teníamos algo para decir Porque por supuesto Me parece que Que el crimen En la señorita Gutiérrez Sobre todo en ese momento No era cualquier homicidio Era una persona que tenía Varios antecedentes previos Desde lo político Que uno podía Desde un espacio político Opinar sobre el tema Pero me parece que lo que había que decir Era justamente que La justicia tenía que investigar a fondo Y determinar Qué es lo que había pasado Y no No cuestiones que por supuesto En ese momento No estaban claras para nada Ni además Creo que Era lo que realmente había pasado Sobre todo A lo que me refiero A lo que tiene que ver Con la gravedad institucional Que planteaba el Que planteaba el comunicado Pero bueno Por eso justamente De alguna manera Se armó este debate Que hoy finalmente Justo con el cambio Se armó una mesa De conducción política Que de alguna manera Estén representados Los diferentes sectores Que tiene hoy En la coalición Y también La representación Más geográfica Porque hay No solamente Representantes De la ciudad de Buenos Aires Sino también De la provincia de Buenos Aires Que es el distrito Más importante Que tiene Desde la Argentina De punto de vista El peso electoral Y también Por supuesto El interior Me parece que eso Le ha dado A la convención política Un carácter más federal Y por supuesto Más amplio Y no solamente Representado por el sector Más radicalizado Que tiene hoy El espacio Que es válido Porque todos los espacios Tienen diferentes Diferentes posiciones También lo vemos En el frente de todos Porque no todos Piensan igual Lo vemos a Berni Enfrentándose con Frédéric Por el tema de seguridad Bueno Es lógico Que en un espacio Político de coalición Tenga diferentes representaciones Lo que no puede pasar Es que se pretende Tener una voz única Más cuando sos Autoridad de un partido político Cuando vos sos Autoridad de un partido Tenés que representar En tu visión La de todo Tu espacio político Y no solamente La tuya Sí ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás? Felipe de Ficina Una pregunta Hablando de esto De la división De la oposición El día de ayer Por ahí Para hablar Con el presidente Quería saber ¿Cuál era tu posición? ¿Qué pensabas? Esto que tuvieron que hablar Por un lado Juntos por el cambio Y después por el otro lado Todos los demás partidos Mira Yo no sé Eso tiene que ver Con negociaciones propias Dentro de una cámara Como la cámara de diputados Donde tenés 257 diputados Con diferentes bloques Y eso hace que Que vos de alguna manera Tengas alguna estrategia Parlamentaria Como bloque Que se discute Dentro del bloque Y no quiero Meterme en mi estrategia Yo siempre lo que digo Es que todos los ámbitos De diálogo Hay que tenerlos Y también tener diálogo No solamente Con el oficialismo Sino con los otros bloques Porque es la única manera De construir Consensos y políticas En conjunto En un lugar Que de por sí Tiene cierta Atomización Porque tenés Diferentes representaciones Realmente que esa es la clave Después la estrategia Que diseñó el bloque Mientras En definitiva Yo haya cumplido Con el objetivo Del diálogo Yo creo que Está bien Que sea así Después bueno Por supuesto Que Tiene que ver Con las negociaciones propias Y también Lo que uno pretende Como representación De acuerdo Al peso Al peso De De la cantidad De número De tus integrantes En los congresos Digamos El número Vale mucho Y bueno Eso es lo que Quiso hacer De alguna manera Valer El bloque Junto por el cambio La propicia El diálogo Es un poco más fluido Ya desde hace un tiempo ¿No es cierto? Que lo que ha acontecido A nivel nacional Sí La verdad La realidad Que dentro De la legislatura El diálogo Con el oficialismo Es bueno Nosotros venimos Trabajando De alguna manera En muchas políticas En conjunto Con el oficialismo En el sentido Que le estoy marcando ¿No? Tratar de buscar Soluciones A los problemas Que nos genera La pandemia Y creo que La única manera De trabajar De todo junto Es que tenemos Diferencias Las expresamos Como ahora Por ejemplo Estamos muy preocupados Con la situación Que está pasando En La Plata Con la falta De prestación médica Con la decisión Unilateral De IOMA De cortar el convenio Con la regreso Médica Platense Es un tema Que nos preocupa Y marcamos Nuestra diferencia Claramente Pero después Cuando se trata De buscar soluciones Tratamos de trabajar Todos juntos Lo hemos hecho Hoy Lo hemos hecho Antes También votando Los instrumentos Que el gobernador Quisilio En su momento Pidió Al legislativo Para empezar A trabajar Y me parece Que es la manera Eso tiene que ver Con una conducción De un bloque De alguna manera Que entiende De esta manera Y también Con que De alguna manera La líder Más fuerte Que tiene Nuestro espacio En la provincia Paraguay O se desayunó Como la mayoría De los argentinos No, no Lo desconocía Lo desconocía No, no No hablo Muy seguido Con Mauricio Pero tampoco Hablo de cuestiones Más personales Cuando hablo Son temas Más políticos Así que No, desconocía ¿Cree que es un viaje Personal? Que no es un viaje Político? No lo sé No lo sé No lo sé No tengo ni idea Me enteré Por los diarios Igual que ustedes No desconocía Ni tampoco Fue objeto De charlas Políticas Dentro de nuestro blog Que no Conozco Las razones del día Bueno Lipovetsky Gracias por esta charla Que nos ha dado Estos minutos Que nos ha brindado Y no va a faltar Oportunidad Para retomarla Cuando quieran A disposición Como siempre Muchísimas gracias Que tengan un buen día Abrir el sec A este frío Y bueno Y a disposición No, por nada Ahí estaba Daniel Lipovetsky Charlando con nosotros Dándonos su mirada Un poco coincide Con la nuestra En cuanto a que hay Como dos estrategias Diferentes Por un lado Quienes tienen responsabilidad De gobierno Juntos con el cambio Y por otro lado Quienes no la tienen Quienes no la tienen